Me veo feliz pero en solo fotos viejas Dios me escucha y dice wow Como este cabrón se queja Tanto logro que a veces ni se festeja Si fumo me vuelvo paranoico Mi mente nunca se despeja Mi cuerpo está libre y mi corazón trae la reja La gente ve una cabra y yo solo soy otra abeja Solo soy otra abeja Así que no molestes si yo no te molesto No contesto llamadas ni mensajes de esto La fama, la detesto Te juro yo no quería esto Así que no molestes si yo no te molesto No contesto llamadas ni mensajes de esto Solamente adiós cuando me acuesto Y me dijo que nadie es perfecto Pero pues, así fue Que bonita en otra y el cabrón se fue Voy a cambiar de número Hablamos después The number you have dialed Has been changed The new number The new number Mera quien es el que está tirándome Dale, dale, le apunta mi número ahí Este, 787 Sin cojones me tienes lo que tengo que decir, cabrón Yo soy el más duro Como Kobe en el School Garden Te meto 6-1, man, que Dios te guarde Se guayaron que pasó a la leal Diva a firmar por 5, pero le escogió tarde Ahora quiero 20, más que sean 30 Esto parece un punto, aquí no para las ventas Este chanteo vale un kilo de fenta Si paso con la rápida, ya estás en la lenta Me bajo con Cotton Benito con la paciencia No me ponga a prueba, cabrón, no tengo paciencia Hace un fulletazo, no me jode la conciencia El de la nueva, que mundial sigue tendencia El conejo es Messi, yo sigo el Mbappé Coronamos esta monuta de escape Vapo me dijo que los mate y les dije a que mate Te escupo la boca y déjalo el pelo Te entierro a este bicho y te llevo pa'l cielo Ella te revista, tiene puerte modelo Baja en las mujeres que ella no ve modelos En el jefe privada, el señor de los cielos Metiéndolo, caña del cielo Yo soy un bellaco, no soy Pablo Coelho Siempre se lo pongo en una perreta en celo Baja a tus amigas, andamos los store troopers Puri grande no cabe en el Mini Cooper Tú sabes que mi movie sin blooper Te corremos la gata como le hicimos a Me he visto cabrón, yo soy artista y style Pa' casarme yo prefiero una de Riley Me gustan estrellas, esas que sean de Hollywood Yo papá, le el número 9, que iba a Kylie ¿Cuánto tú quieres que yo te lo doy? Yo te costeo, tengo los de cienes Dale, úsame que eso te conviene Ella se va después de que se viene Yo vivo cuando no estoy Cuando con él estoy gritando que le lleve Dale mami, llevo lo que tú ordenes Me avisa cuando coste al nene ¿Cuánto tú quieres que yo te lo doy? Yo te costeo, tengo los de cienes Dale, úsame que eso te conviene Ella se jode después de que se viene Envía video cuando no estoy Jugando con él estoy gritando que le llegue Una diabla quiere que yo me queme Está loca de que yo le hago nena Pon la pista de nuevo, de nuevo Desde el principio otra vez Dale, dale, dale Me ven y caminan pa' atrás Michael Jackson Le sembra' amor, thriller Cabrón, yo estoy pega'o Desde que saqué D'le, Manny Ramírez La saco del park y después La cacho toda'' en los files Le puse el bicho en la boca a tu gata Pa' probarle los feelers Si me lo mama rico, le saldo los billers Si me mama el culo, la llevo pa'l dealer La llevo pa'l dealer Mami, no te enchules, ya no CJ Wheeler Te la tiro en la cara concealer Después cambio de número y no me consiguen Yes, I know, men al trash En el puterago que lleva el cash Todos los viernes, mi vida y batch Chica, baja los pies del Dutch Ya me baja el silver, pensé en el touch Te lo meto aquí mismo en el parking de cash Ey, mírame los pies Tú no tienes esta Ahora soy modelo La pinta perfecta, ey 2024, ¿quién carajo usa Psycho Bunny? Estos no son los Simpsons, cabrón Tú no eres el gordotoni Charro, ustedes son títeres, entre comillas Tienen yates pa' botellar en la orilla Y yo por Tortola y la gentilla Ey, el Bugatti tiene más horas de vuelo Dos que millas Tos saben que soy yo sin leer la tablilla La fama mi esposa La calle en mi chilla Ten cuidado, Jean Moran No te vaya a joder la rodilla Ey, je De chiquito mami me decía Que dejará la juntilla Perdóname, mamá, pero Ando con Luba en la L Y pa'l de puta en los hoteles La disco tirando papeles Perico pa'l que huele Charpaso pa' to'l que se cuele Ey, sóbate, cabrón Yo sé que les duele Tú no pegó un tremani con la libreta de Lele No, ey, ey Faltan caga'o, compra de los pamper Hoy quiero una trajina Que esté puesta pa' un ganter Mami me va el culo Ey, hasta que yo infarte Ey, te pago la uni El laser y los implantes